La moción se basa en una resolución del Procurador del Común del mes de junio en el que proponía a la Junta de Castilla y León una serie de medidas para proteger el derecho constitucional a la vivienda. Esta es la sugerencia de aplicar que es posible hasta un recargo del 50% en el impuesto de bienes inmuebles. Es decir, que sea de una forma progresiva, de manera que sin aumentar la carga fiscal total pues se redistribuya mejor, es decir, que paguen más quien, como defendemos siempre, que paguen más quien tiene más y que paguen menos quien no tiene medios y ni siquiera tiene la posibilidad de estar sujeto al impuesto de bienes inmuebles porque carece de ese bien. Pero mientras tanto, pues que el Ayuntamiento adopte un criterio para considerar lo que es vivienda vacía y que debe estar sujeta a este recargo en el impuesto de bienes inmuebles. Por otra parte, proponemos, el Ayuntamiento de Segovia estudiará con tiempo suficiente con vistas a la relación de las ordenanzas fiscales de 2014 las posibilidades técnicas de aplicar un mayor gravamen en el impuesto de bienes inmuebles a las viviendas de lujo, entendiendo por aquellas las que tienen un valor catastral superior a los 400.000 euros. El Ayuntamiento de Segovia estudiará con tiempo suficiente igualmente con vistas a la relación de las ordenanzas fiscales para 2014 las posibilidades técnicas de aplicar un mayor gravamen en el impuesto de bienes inmuebles a aquellas empresas con altos beneficios. Estos altos beneficios, pues es una cuantía que deberá fijar el Ayuntamiento de acuerdo con los datos que tiene sobre los beneficios de las empresas de nuestra capital. Endesa